... Cada día más, el turista que viene a Canarias... ...es un turista que busca sus vacaciones específicas determinadas... ...lo de sol y playa sigue existiendo... ...pero hay otros intereses... ...hay un turista diferenciado... ...para un turismo diferenciador... ...y hoy, el agroturismo gastronómico es una oferta que cada día... ...está adquiriendo más valor... ...y está teniendo más auge... ...y en este caso, hablamos de turismo rural... ...con interés en las estrellas... ...primero fue La Palma, luego fue Tenerife, Fuerteventura, Granadilla... ...que ven en el cielo una oferta de ocio más que atractiva... ...para el turista que nos visita... ...de ahí, lo de las islas o municipios Star Life... ...en La Palma, más de una casa rural cuenta con esa oferta... ...unido a la Q de calidad para observar y disfrutar de las bellezas... ...que nos ofrece uno de los cielos más limpios del mundo... ...y ahí está haciendo un gran trabajo Antonio González... ...formando a monitores o haciendo de guía... ...de muchos turistas en observaciones estelares... ...a él, le agradecemos que nos haya facilitado... ...las imágenes estelares que ilustran este reportaje. La diferencia de esta casa, o que puede ofrecer... ...y que tal vez, pues en otras casas no puedes encontrar... ...es la cercanía al núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera... ...del Canal y los Tiles, que está aquí al lado, se puede decir... ...también está en el camino de la subida a los nacientes de Marcos y Cordero... ...tenemos cerca las piscinas naturales de Charco Azul... ...y la playa de Puerto Espíndola, también estos sitios... ...pues cuentan con una oferta gastronómica bastante buena... ...para disfrute de la gente... ...pues la casa está como a veintipico kilómetros del aeropuerto... ...un poco menos del puerto de Santa Cruz de La Palma... ...y a un kilómetro del núcleo de San Andrés y Sauce... ...que es un municipio de sobre cinco mil habitantes... ...que dispone de todos los servicios, farmacias, supermercados... ...centros de salud y cierta actividad de ocio... ...así para la gente que quiera salir así por la noche. Sobre las instalaciones con las que cuenta la casa... ...pues aparte de la barbacoa... ...pues también tenemos un horno de leña... ...que por cierto la gente lo utiliza bastante... ...y también pues una bodega donde... ...con una mesa grande donde se pueden hacer comidas y eso... ...entiendo que está bastante bien situada en ese sentido... ...después no está a muchas altitudes y el clima es agradable... ...durante todo el año, en verano no hace mucho calor... ...y en invierno pues tampoco está... ...hace frío porque está a resguardo de los vientos del norte... ...pues hemos tenido la Q de calidad... ...también lo de la reserva de la biosfera... ...lo que otorga el Instituto de Turismo responsable... ...y también estamos en lo de... ...en el proyecto Starlight... ...que está solamente para casas que se dedican a astroturismo... ...y que ofrezcan servicios de astroturismo. ...como todos sabemos, la palma cuenta con... ...el cielo más limpio de Canarias... ...porque está sujeta a la ley del cielo... ...bueno, sabemos que las luminarias pues tienen que... ...que emitir una luz... ...en una determinada intensidad... ...para que no molestan las... ...observaciones del roque de los muchachos... ...entonces de eso también... ...pues nos beneficiamos nosotros... ...cuando ofrecemos a los clientes... ...la posibilidad de utilizar los telescopios... ...porque... ...disponen de un cielo... ...de un cielo limpio... ...que se puede disfrutar... ...tanto en la propia vivienda... ...con los telescopios de los que... ...con los que cuenta la... ...la propia casa... ...como... ...en... ...en visitas organizadas... ...eh... ...observaciones que... ...en los observatorios astronómicos... ...que hay por toda la isla... ...incluso en el roque de los muchachos... ...que organizan algunas... ...algunas... ...algunas empresas desde aquí de la palma... ...pues aparte de eso también... ...eh... ...actividades como buceo... ...paseos en barco... ...paseos a caballo... ...es decir que... ...se ha intentado pues... ...Isla Bonita... ...pues a través de... ...no directamente... ...pero a través de otras empresas... ...pues ofrecerle al turista... ...pues actividades de ocio... ...complementarias al... ...al alojamiento... ...el mejor reconocimiento... ...que ha tenido la casa... ...pues es la... ...cuando un cliente vuelva a repetir... ...incluso ustedes han notado en un libro... ...un libro de visitas que tenemos... ...pues lo bien que se ha encontrado... ...y lo... ...lo gusto que... ...que ha estado... ...no solamente en la casa... ...sino en general también en la... ...en la isla". Música... 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 Música...